Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a aprovechar estos títulos 1 y 2, que son títulos introductorios al proyecto de presupuestos generales del Estado, para recordarles cómo ha sido el trámite de este proyecto de presupuestos desde sus inicios. Vamos a ir a diciembre, cuando el Gobierno vino aquí a presentar su propuesta de techo de gasto, un techo de gasto que implicaba el recorte de 5.000 millones respecto a los presupuestos de 2016. Ese techo de gasto ya anticipaba lo que iban a ser estos presupuestos, unos presupuestos que sabíamos que iban a consolidar los recortes producidos durante la última década en un momento de crecimiento económico, cuando la economía está creciendo al 3% y eso lo que implica es que ese 3% que está creciendo la economía solo se quede en los bolsillos de unos pocos. Es decir, disciplinar a los ciudadanos en que, pese a haber salido de la crisis económica y empezar la recuperación, ellos nunca lo van a notar. Y esa recuperación solo lo van a notar las grandes empresas y la élite económica. Superaron el debate del techo de gasto aquí en esta Cámara gracias a los votos del PP, de Ciudadanos, del PNV y del Partido Socialista. Después, en abril, vinieron y presentaron aquí el proyecto de presupuestos que era aquel que, obviamente, anticipaba ese techo de gasto. Simplemente se trató de una concreción de ese recorte de 5.000 millones de euros que distribuyeron por todas las partidas presupuestarias. Un 22% en vivienda, un 11% en infraestructuras, una reducción en las inversiones en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, excepto, es verdad, en Canarias, reducción de un 6% en la partida de desempleo y solo un aumento significativo en una partida, en la partida de defensa, que aumentó un 30%. Nosotros presentamos una mínima totalidad y la sustentamos en una alternativa presupuestaria. Decía el señor Montoro hace un momento que retaba a cualquier partido a que presentara una alternativa a los presupuestos que él había presentado. Nosotros lo presentamos. Nosotros presentamos una alternativa presupuestaria en la que demostramos que se podía ingresar más para gastar mejor. Presentamos un cuadro macroeconómico alternativo en el que demostrábamos que se podían recaudar 5.500 millones de euros más para dar un giro de 180 grados a la política económica que está usted llevando a cabo. Demostramos que se podía financiar la reversión de los recortes sociales producidos durante la última década. Demostramos que se podían revertir los recortes producidos en el resto de partidas, que se podía recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por pensionistas y trabajadores públicos, que se podía cerrar la brecha social garantizando unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos, que se podía facilitar la vida de los autónomos mediante una cuota progresiva y demostramos que se podía empezar a orientar el modelo productivo hacia un modelo productivo basado en el valor añadido, financiando un plan de transición energética y la reversión de los recortes en IMAX de Masí producidos durante su legislatura. Les demostramos que nuestras medidas no son quimeras, que lo que proponemos se puede realizar en un año, como ya están poniendo en marcha medidas similares en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Portugal. Llegaron aquí en la totalidad y lo superaron por los pelos, lo superaron con triple votación, triple empate a 175. Después pasamos a la fase de enmiendas parciales. Nosotros presentamos 1.600 enmiendas y entre todos los grupos casi 6.000 enmiendas. Pero ¿cuál iba a ser nuestra sorpresa cuando nos encontramos en la Comisión de Presupuestos con algo que empezó pareciéndose a House of Cards y acabó pareciendo un capítulo de los Simpsons? Sería gracioso si no fuera tan grave, porque el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV, se comportaron como auténticos caciques del Gobierno en la Comisión de Presupuestos, intentando secuestrar el debate parlamentario de los mismos utilizando artimañas que jamás se habían utilizado en ningún otro debate presupuestario en la historia. Empezaron vetando las enmiendas de ingresos presentadas por todos los grupos que servirían precisamente para financiar las enmiendas de gasto que estábamos presentando. A continuación, intentaron vetar 4.000 enmiendas de todos los grupos, enmiendas de carácter territorial, enmiendas que afectaban a partidas de todas las secciones, enmiendas relacionadas con el gasto social, enmiendas propuestas por colectivos y entidades sociales de toda categoría. Utilizaron un criterio que jamás se había utilizado, que no tenía precedentes, planteando que la Comisión de Presupuestos remitiera al Gobierno las enmiendas para que las pudiera vetar antes de debatirlas, actuando el señor Francisco de la Torre, aquí presente, presidente de la Comisión de Presupuestos, de Grupo Parlamentario Ciudadanos, como un auténtico delegado de Gobierno en la Comisión de Presupuestos y violando la separación de poderes, produciendo una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo sin precedentes. Ese era el plan que tenían ustedes para las enmiendas presentadas por todos los grupos. Y aparecieron en la ponencia donde pretendían ejecutar ese plan con una sonrisa de oreja a oreja. Pero se equivocaron al sumar. Se equivocaron al sumar y no pudieron ejecutar el plan. Son peores ustedes por incompetentes todavía que por corruptos y son malos hasta para hacer el mal. Es increíble lo que hemos visto en esta Comisión de Presupuestos. Y es que estamos acostumbrados a que el PP utilice artimañas parlamentarias para asaltarse el poder del Legislativo, torpedeando la tramitación de leyes, las comisiones del control y evitando cualquier tipo de debate parlamentario en esta Cámara. Lo que no esperábamos, con lo que no contábamos, es que con que Ciudadanos, un partido que se presentó a las elecciones diciendo que iba a regenerar las instituciones, fuera el principal colaborador del Gobierno para cercenar el debate parlamentario y para evitar el debate presupuestario en esta Cámara. Si esto es lo que ustedes entienden por regenerar las instituciones, por favor, dejen de hacerlo, por favor, dejen ya de avergonzarnos y avergonzar a este país. Finalmente, gracias a su error y a la colaboración entre los diferentes grupos de oposición, conseguimos poder debatir todas estas enmiendas en la Comisión de Presupuestos. Y se pudieron debatir con normalidad, pero gracias a que pudimos sortear el veto que ustedes intentaron imponer. Y no pasó nada, se debatieron y utilizaron el rodillo parlamentario del Partido Popular, de Ciudadanos y del PNV para tumbar todas las enmiendas. Lo único que pasó es que a Ciudadanos se le volvió a caer la careta al tener que votar en contra de enmiendas que llevaban en su propio programa al tener que tumbar todas las enmiendas propuestas por el resto de partidos políticos. Ahora entendemos que eso puede ser el porqué de haber intentado tumbar las enmiendas antes de que se debatieran. Ahora llegamos aquí al debate en el Pleno y tenemos que agradecer lo que ha hecho el Partido Socialista, colaborando con nosotros y con el resto de grupos de la oposición, para evitar el veto de los presupuestos en la Comisión. Pero también esperamos que el Partido Socialista pueda de alguna forma hacer que esos presupuestos no se aprueben, porque hay que recordar que estos presupuestos, si se van a poder aprobar, va a ser por el voto a favor de Pedro Quevedo, que está ahí sentado diputado de Nueva Canaria. Señoría, tiene que terminar. Se le ha pasado su tiempo, un minuto incluso más. Aún estamos a tiempo de que el Congreso rechace estos presupuestos y de que esto suponga el primer paso para sacar del Gobierno al Partido Popular un partido que está saqueando las instituciones y que una forma de saquearla también es a través de estos presupuestos. Así que demuestren, por favor, hagan algo para que estos presupuestos no se aprueben, que ya saben que dependen del señor Pedro Quevedo. Esperemos que no sea su concepción de la plurinacionalidad externalizar la gestión del apoyo al Partido Popular. Muchas gracias. 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 Gracias.